Los equipos de bomberos se apresuraron a llegar a una casa en Naples después de que los vecinos escucharon un fuerte estallido y vieron cómo las llamas salían por la puerta del garaje. Esto ocurrió en una residencia ubicada en la avenida Seminol en horas de la mañana. Los vecinos, una vez controladas las llamas, se conoció que el incendio inició en el ático y se deslizó en el garaje. Los bomberos aún no han determinado la causa del incendio. Al momento del siniestro no había nadie dentro de la casa y tampoco se reportaron heridos.